¡Cachorro la ganó! ¡Penal para Peñarol! ¡Penal para Peñarol! La quiso cubrir de espaldas al arco, metió la colita y el pie y se puso en el medio de la pelota y en defensa de Gundar que cuando fue a sacarla, aparentemente y según los ojos del árbitro Daniel Rodríguez es penal para Peñarol, penal para el carbonero y agarró la pelota Sebastián Rodríguez, hecho la responsabilidad al hombro llevó la pelota y la puso en el punto ¡15, un cuarto de hora! ¿Quién es el primero? Peñarol, ¿qué viste, García? Penal, vi eso, cubre la pelota Roland, el zaguero en la desesperación de querer tirarle el puntapié al balón termina dándole a la pierna de Diego Roland, al pie de Diego Roland y eso es penal en cualquier parte del mundo habrá que ver, es casi arriba de la raya, ¿no? evaluarán ahora si estaba sobre la línea blanca arriba, adelante un milímetro o qué pero para mí es penal claro ¡Dale, Beno! Penal bien cobrado, torpe por parte de Acosta en la marca le va a pegar Sebastián Rodríguez, va a pitar el árbitro llegará Rodríguez, el Seba con la 8 ¡1, 2, 3, 4, gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Sebastián Rodríguez con algo de complicidad y también de suerte o de esa liga que tienen que tener los jugadores después de ejecutar un penal cuando el arquero le adivina a media la intención la pelota buscaba el pal izquierdo, hacia allí se movió el arquero Silveira no la pudo sacar ni con el cuerpo ni con la pierna es la pelota caprichosa, esquiva, endemoniada y enamorada de la derecha del Seba Rodríguez se fue al fondo de las mallas y a los 16 minutos abre la cuenta Peñarol en el campeón del siglo el campeón de la apertura, sigue firme y más arriba que todo no quiere terminar con una tristeza, quiere pura sonrisa en la tarde sabatina, abre la cuenta Peñarol el Seba Rodríguez, el 8, sí, el 8 pone a Peñarol 1-0 ¡Colazo de Cololó! una ejecución que adivina Silveira pero que no puede contener con una de sus piernas intentó el último recurso Sebastián Rodríguez con el mérito de darle fuerte convencido a donde iba a rematar sin importar que el arquero fuera para ese lado fluye el fútbol de Peñarol a cuenta gotas por momentos pero fluye con un Roland que en dos jugadas ya ha sido influyente en la llegada a Auri Negra más posesión, mejor manejo, control del juego hasta ahora gana Peñarol y es lo que el partido mostraba si había un gol tenía que ser de Peñarol porque las mejores jugadas estaban siendo del Carbonero porque empezaba a encontrar línea de pase porque crecía en algunas individualidades y porque ya había avisado el equipo de Alfredo Arias que esto en cualquier momento podía ser una realidad llega de penal, penal ejecutado por Sebastián Rodríguez que también cuenta con la fortuna de que Silveira se pasa en la carrera y en la búsqueda del balón Peñarol quiere sacar 10 de diferencia al menos por un rato con Nacional para empezar a delinear de verdad una diferencia de esas que son considerables en la tabla de posiciones la tabla de la apertura hay tiro libre para Wunder reitero que en este segundo tiempo el vientito ha sido distinto Wunder se ha tenido ya 3 Peñarol casi ninguna le va a pegar al cerro en la pelota busca en el área donde se va a acomodar Matías Fonseca donde va también a buscar el segundo palo Emiliano García donde ya está Ismael la vuelta por bajo viene para Fonseca recibe y levanta el centro buscando a su hermano carga Matías restame no sé como puede la va a buscar por aquel lado Valentín peina la pelota Valentín la deja para Arizo se le fue por bajo del botín la ganó Camargo abrió muy bien para Rolón y Wunder se queda en el ataque arranca Camargo por aquí con el va Rolón Rolón para Albarracín se vino Wunder Albarracín al medio GOOOOOOOL Fonseca GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Wunder empató Matías Fonseca entró hace un par de minutos un puñado de minutos tan solo y se va a abrazar con su hermano ese abrazo quedará en la eternidad jugaron muy bien la bola estaba dicho en el micrófono de GAR de Deportiva que Wunderers en el segundo tiempo había hecho mérito algún que vio mérito para llegar a la igualdad y la encuentra no mal acá por la izquierda entraron tocando con Amargo con Albarracín y con Rolón por la izquierda lo juntaron a los Peñaroles que corrían detrás de la bola y donde estaba el 9 ahí está el 9 juega con la 24 pero es esos goleadores 9 de raza para definir casi adentro de la niachica de primera y de cachetada la mandó al fondo de las mallas empató Wunder que buen movimiento de Fonseca entre los dos zagueros que abrieron los ojos pero la visión era nula no vieron que se le metía a Fonseca empató Wunder ahora están 1 a 1 colazo de Cololón y se los veníamos diciendo si Peñarol no se despierta la va a pasar mal si Peñarol no se despierta Wunder se lo empata si Peñarol no se lo despierta el equipo de Chapa Blanco estaba encontrando circuitos y caminos para lastimar a Peñarol encontró los caminos lo lastimó a Peñarol que lejos de despertarse cada vez está más dormido incluso con los cambios del entrenador que no han mejorado para nada al rendimiento de los que están en cancha se dio vuelta la taba dirían tierra adentro ahora el que llega y el que trato de definir es Wunder el que está muy lejos del arco rival es Peñarol esa ha sido la constante de estos 22 minutos de partido es así de la constante de estos 22 minutos del segundo tiempo y Wunder con un muy buen desborde y un buscapié perfecto de Alvarez y Alvarez encuentra el pie de Fonseca para empatar el partido fútbol portano bueno de Alvarez de Alvarez de Alvarez de Alvarez de Alvarez de Alvarez